Hola YouTube, bienvenidos a la Liga Santander, una vez más vuelve la Liga al canal, el Madrid que recibe al Leganés jornada 11 en el Santiago Bernabéu, alineación para el día de hoy, Alfonso Areola bajo palos, línea de defensa con Fernan Mendy, Sergio Ramos, Nacho Fernández y Álvaro Diosola, centro del campo para Paul Pop by Toni Kroos, un escalón más arriba juegan Isco Vinicius y Marco Asensio y en punta Luka Jovic, que es buena aquí para Isco, que se la deja Asensio y el primero del Madrid que llega fácil, rápido, minuto 3 de partido, los blancos que se ponen por delante, empieza bien el partido para el Madrid. Este partido en Liga acabó 5-0, objetivo primario del partido de hoy es superar ese 5-0 que le propinó el Madrid al Leganés. A ver cuántos le podemos meter hoy al Leganés. Aquí no sé exactamente qué intentaba, yo creo que intentaba un tiro directo al arco, pero desde ahí es complicado. Sale jugando acá el Madrid en defensa. Y aquí lo importante es que Jovic vuelve como si fuera un medio más para intentar equilibrar al equipo porque el equipo había quedado partido. Buenísima la carrera de Luka Jovic en defensa. Aquí Odriozola se come la finta, tiran un centro los del Leganés, pero ese centro no va a ninguna parte. La recibe Mendy que juega con Vinicius y este con Isco y este con Poppa. Y bueno, Poppa se la devuelve a Isco e Isco le mete un pelotazo muy, 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 muy certero a la carrera de Vinicius que al final se frena y busca el apoyo atrás. Pero buenísimo el balón al espacio de Isco para Vinicius. Aquí llega Ramos para entorpecer un poco el ataque del Leganés. Ese balón dividido va a llegar Poppa que tiene más envergadura, tiene más tamaño. Pero era peligroso haber tenido una pérdida ahí. Aquí, qué lástima porque Asensio se estaba escapando de una buena carrera. Buenísimo el posicionamiento de Nacho ahí que no se come ninguna de las fintas. Otro centro del Leganés. Y Mendy que es un zorro viejo pues se la estampa al defensa en la anatomía. Juega de portería el Madrid. Peligroso el juego entre Ramos y Airola pero la cosa no llega a mantenerlo. No pudo devolvérsela a Jovic a Kroos que venía entrando en carrera solo al área. Qué pena, ahí perdimos una buena en ataque. Si eres nuevo en el canal, te cuento que acá lo que estamos haciendo es jugar la temporada del Madrid en el modo carrera del FIFA 20. Ultimate Difficulty. Con un par de modificaciones a la plantilla. Incorporamos a Paul Pogba e incorporamos a Neymar. Pogba hoy titular, Neymar hoy en la grada. Neymar no fue ni convocado hoy. Estamos acá en la jornada 11. Las anteriores 10 jornadas ya fueron publicadas en el canal. Si te gustan estos videos medio locos que estamos haciendo acá en el canal, que estamos haciendo acá en Diario Madridista, te invito a que te suscribas, a que compartas el video en todas tus redes sociales. Mira qué buena aquí para Vinicius que se mete dentro del área. Y el segundo para el Madrid, buenísima la jugada que la propone el propio Vinicius. Y arranca en la banda izquierda pidiéndola al espacio, picando al espacio. Se la tira Jovic y este se la devuelve de taco. Vinicius que la tira para adelante, se mete dentro del área y saca un derechazo arriba. Nada que hacer para Pichu Cuellar. Y el Madrid que está 0-2. El Madrid que está 2-0 y es en el minuto 19 de partido. Y Vinicius está en fuera de juego. Y Vinicius está en fuera de juego. Era una buena, pero no llegó a más porque Vinicius estaba en fuera de juego. No llegó ese balón Asensio que estaba ingresando por el lado derecho ahí sin marca. Pero aquí Kroos la va a ganar de vuelta para el Madrid. Esto es un cambio de frente aparentemente para nada, pero es un cambio de frente para simplificar el juego. En ese lado del terreno apenas habían jugadores del Leganés. Aquí hay una buena para Kroos que no le da lo suficientemente fuerte. Y Pichu Cuellar que alcanza a llegar. Corner para el Madrid. Ahí no hay nada. Todo balón. Asensio sencillamente se cae por el impacto. Ahora sí llega la pelota larga para Asensio. Vinicius que va a recibir en banda izquierda. Buenísimo el balón al espacio, pero Vinicius agota la jugada de ataque porque la tira demasiado larga. Y eso es una constante en este FIFA 20. Vinicius casi siempre en el sprint tira el balón demasiado largo. Buenísimo aquí la recuperación de Nacho. No, no va a llegar Luka Jovich a esa dejada de ahí. Y ahora Nesiri. Y aquí está Silva. Yusef Nesiri. Se escapa Nesiri. Se escapa Nesiri. Ramos lo molesta. Juega atrás. Le vuelve a caer a Nesiri. Que la estrella en el poste, después de que choca con el portero ese balón, se acaba de salvar el Madrid. Se acaba de salvar el Madrid y parece que el Lega pues tiene algo de filo en ataque. Ok, aquí salimos al contragolpe. Pero ralentizamos porque realmente no tenemos ninguna posición para progresar en el terreno. Mira, aquí perdimos el balón. Y lo tenemos pegado contra la banda, sin posibilidad de buscar apoyo. Y bueno. Recuperamos el balón. Aquí le cae a Vinicius, que le engancha de volea de zurda. 3-0 para el Madrid. El que remata es si Kroos la recibe cerca de la frontal del área, remata, rechaza el Lega y el rebote le cae a Vinicius, que está solo en el área. A la izquierda del punto de penalti y bueno. Esto es minuto 36 de partido y el Madrid que le está metiendo 3 al Lega, pinta bien, pinta bien esto. Parece que sí vamos a llegar al 5-0. Que nos habíamos propuesto como meta. Que nos habíamos propuesto como meta. Sí, sí, lo mejor acá es intentar rearmar la jugada. Aquí, qué bueno, qué bueno esto. La estrelló en la defensa a Jovic. No, esos balones largos no van a ninguna parte. Y recibe Asensio, que pica al espacio. Pero Isco la pierde. Ahora intenta molestar el centro del campo del Madrid y recupera el balón. Buenísima la apertura con Asensio. Y qué lástima porque Pogba había seguido la jugada y entraba solo al área. Y con Pogba dentro del área puede pasar cualquier cosa. Este señor tiene muchísima pegada. Este señor tiene muchísima envergadura. Desplazarlo dentro del área es complicadísimo. Una pena que no haya llegado ese balón de Asensio. Al borde del descanso ya. Hasta ahora partido tranquilo. Apenas un susto. Qué buena la diagonal de Iscois porque le va a meter el derechazo. Y ahí llegó el cuarto gol al borde del descanso. Al filo del primer minuto de prolongación. Buenísimo el desmarque que tira Isco. Que viene. Es que Luka Jovic hace como un arrastre. Hace como una pantalla. Se lleva al defensa. Y abre el espacio para que entre Isco. Entonces Isco. Que viene ya en carrera. Lo que hace es. Continuar. Con el impulso hacia ese mismo lado. Hacia su lado derecho. Y bueno. Le queda el perfil cómodo. Isco es derecho. Creo recordar. Así que le quedó en principio. Le queda para su perfil más cómodo. Y bueno. Nada. El resultado ya lo vieron. Derechazo abajo. Nada que hacer para Pichu Cuellar. Y estamos 4 a 0 al descanso. A ver si asoma el Lega alguna vez en ataque. Porque esto está siendo un partido en un solo sentido. Esto es un autopista en un solo sentido. A ver. Recupera Asensio acá. Asensio que pica el espacio. La recibe de Jovic. Asensio que intenta buscar la profundidad por la banda. La suelta para Jovic. Y Jovic que le da con el interior. Intentó colocarla a Jovic. No le pegó con potencia. Llegó el portero. Probablemente por eso. Jovic. Jovic que de absurda. No es tan certero. Y bueno. El balón que se va a la grada. Y eso es exactamente lo que hacen ahí. Es un esfuerzo decente en el final. Pero bajo presión. Balón para Pogba que suelta el derechazo. Y se queda. Ojo que Pogba está en posición de nueve. Sí. Gol de Pogba. Pogba que suelta el derechazo. O creo que le da con la surda. Ahora veo en la repetición. Pero Pogba suelta el disparo. Suelta el remate. Sí. Le da con la derecha. Y se queda en posición de nueve. Entonces. Es eso. Pogba en el área. Es un tipo muy complicado. Es un tipo muy grande. Es un tipo con mucha envergadura. Con mucho músculo. Con mucho peso corporal. Y desplazarlo es particularmente difícil para cualquier defensa. Entonces nada. 5-0. Minuto 50 de partida. Y esto que pinta bien. Ya estamos igualando el 5-0. Que le metió el Madrid al Lega. En Liga. Este es Sergio Ramos. Este es Kroos. Por Pogba. Mendy. Pogba. Isco has it. Y Jovic ahora. Isco. Buenísima la llegada para Jovic. Ahora sí de derecha. Cruzado fuerte. 6-0. Marcador de tenis en el Santiago Bernabéu. Como podemos ver. En el lugar correcto. A un toque todo. A un toque todo. Y Jovic que mete el cambio de ritmo. Y se lleva su marca. Minuto 54. Minuto 54 de partido. Y bueno. Real Madrid 6. Le gané 0. A ver cuántos más caen. Pero esto empieza a ser sonrojante. Aquí buenísima la recuperación de Mendy. Que no se come ninguna finta. Ningún amague. Aquí buenísima la recuperación de Mendy. Va a salir el Martín Baracuay. Rubén Pérez. Silva. Un 6-0. Un 6-0. No lo levanta nadie. Enorme poppa en esa recuperación. Enorme poppa en esa recuperación. Ahí en tres cuartos. Y ahora a ver qué se inventa el Madrid. Juega atrás. Pero la pierde. Si la pierde. Y la vuelve a ganar Odriozola. Le queda poppa. Poppa que se gira. Poppa que juega con Kroos. Otra vez poppa. Otra vez Kroos. Kroos que busca. Kroos la jala. Intentaban ahí buscar a Asensio. Le va a quedar a Isco. Pero no. Isco no va a llegar a ese balón. Y en efecto. El asunto es que Isco ya está sin piernas. Así que vamos a meter aquí a James. A refrescar un poco esa posición de media punta. Que alguna que otra ya se ha perdido ya. Porque Isco no puede sprintar. No tiene piernas para sprintar. Y la vuelve a ganar Poppa en el centro del campo. Este tipo. Florentino. Fíchalo. ¿Qué hace este tipo que no está en el Madrid? A ver, le queda a Jovic. Y nada, que Jovic con la izquierda no es lo mismo. Tiene que quedar muy, 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 muy cómoda. Y van a ir para la corte 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 corte. Asensio. Ahora Pogba. Sergio Ramos. Asensio. Aquí le va a quedar a Pogba. Pogba que juega atrás. Ahora sí, Pogba, Jovic. Y para adentro. Tan sencillo como eso. Esto que está 7 a 0. 7 a 0. Es en el minuto 67 de partido. Uy, 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 uy. Yo creo que vale la pena ir empezando a sacar las cosas que estén en los archivos. Y empezar a revisar a ver en cuántos partidos le habrá metido siete goles en sesenta y tantos minutos el Madrid al Lega. A ver cuántos más caen, pero esto está 7 a 0. Y el árbitro, bueno, dice el árbitro que falta. Otra vez. Yo creo que lo que intenta hacer es tirar a puerta, pero... Desde ahí... Está muy, muy, muy difícil realmente. Mira qué bueno el desmarque de James, pero lo leyó bien el defensa. Esa jugada acaba en nada. Este es Kroos. Ahora por Pogba. Pogba. James Rodríguez. El Leganer no quiere saber nada de balones en su área. Ni cerca de su área quiere la pelota el Leganer. Mendy. Ahí temporiza muy bien Vinicius para la llegada de Mendy, que se va a frenar, que va a buscar atrás. La recibe Kroos de rebote. Pogba. Pogba que juega para James. Y llegó el octavo en el minuto 73. Y a Spurs realmente tiene que hacer algo con este cambio. La diferencia entre el Madrid y el Leganer no es de 8 a 0. No puede ser de 8 a 0. La diferencia entre un Madrid lleno de suplentes y el Leganer no puede ser de 8 a 0. Con todo y que Pogba gane muchos balones en el centro del campo. Imagínense que no está Pogba ahí y que está Casemiro. Sería más o menos lo mismo. El resto del once que está en el campo es posible. Es un once perfectamente posible con la plantilla actual que tiene el Madrid. Aquí el árbitro que da falta y a ver si el Leganer logra hacer algo acá con esta falta lateral. Ir a un centro con el que no tiene ningún problema Sergio Ramos. Otro centro. Es que contra Ramos sobre todo en defensa es muy complicado. Tirando centros nada más. Está difícil ganar por arriba. Aquí Bale que pica al espacio. Bale que prende la moto y resulta que la banda derecha está completamente abierta. Bale se frena. Se frena porque no tiene con quién jugar. No tiene con quién combinar. Aquí Valverde que ingresó. Derechazo de Valverde. Y llevó el noveno. Bueno, entra Valverde que en este FIFA es un jugador normalito. Bastante normalito. Y mete una carrera. En ataque desde el centro del campo. Sin que nadie lo obstaculice. Sin que nadie lo moleste. Sin que nadie lo estorbe. Recibe dentro del área. Se escora un poco buscando su mejor perfil. Derechazo arriba. Bueno, 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 bueno. Quedan aproximadamente 10 minutos. Y a ver si hacemos la gracia. Y cae el décimo. Yo creo que el último partido en el que el Madrid metió 10 goles en liga. Fue aquel 10 a 2 al rayo de Paco Gémez, creo. Voy a buscar. Voy a buscar. Y les prometo que si encuentro un resumen o algo así. Me imagino que en el canal oficial de la liga. Este el resumen de aquel partido. Les voy a dejar el resumen en la descripción de este video. Y quizás en algún card si YouTube me lo permite. Pero no recuerdo yo muchos partidos. Donde el Madrid haya metido más de 8 goles en liga. Ya desde luego 10. Solamente recuerdo eso en el pasado reciente. Y más ninguno. A ver si hacemos la gracia aquí. Y le metemos 10 goles a este Leganés. Es que sale todo Es que el Leganés está jugando A despejar el balón Y a posicionarse otra vez en defensa Mira, aquí no va a llegar el balón Para Vinicius, pero nada Despeje Y a posicionarse otra vez en defensa Están avanzando aquí Real Madrid ¿Pueden tomar avantage De la posición que están en? James Rodríguez Pogba Bueno, eso es el trabajo de defender El Leganés intentó montar un ataque jugando de primera Pero La jugada que acaba en nada Bueno, a ver Minuto 90 Tiempo reglamentario cumplido Recuperación del Madrid Y el Madrid que sale a la contra Bale que propone Bale que pica al espacio Y si la sueltan para Bale Pues sí, si se logra poner de frente Cae el décimo Cae el décimo Pues bueno Real Madrid 10 Leganés Cero EA Sports Tiene trabajo Es Irreal El marcador Que Que se consigue En este FIFA 20 No tiene ningún sentido Un 10-0 Aun cuando la diferencia Entre los dos equipos Dos equipos que por cierto Son de la misma división El Leganés es un equipo de primera También No tiene ningún sentido 10-0 Pues nada Final del partido Real Madrid 10 Leganés 0 No, sí Es como para no creérselo Si te gustó este video Dale like Compártelo en todas tus redes sociales Si aún no estás suscrito al canal Y te gustan estas cosas locas Que estamos haciendo acá Pues súmate Suscríbete Te dejo aquí Como siempre Con alguna de las mejores postales Que dejó el partido Y nos vemos en el próximo video Del canal Chao Well, it's a procession of goals And surely there's no way They can let the split now Absolutely not Isco Asensio Oh, surely And it's gone in And it's gone in Is this the moment And they've only gone and applied that finishing touch Rodriguez The measured ball from James Rodriguez And it's there for Gareth Bale And in it goes No, of course Just do first Of course And it's a procession of 1997